Se tiene conocimiento que el ser humano se transporta por el mar desde hace más de 10.000 años. Con el paso del tiempo, la evolución y los conocimientos, además de las tecnologías, el hombre ha mejorado sustancialmente el comercio marítimo hasta llegar a los buques actuales. Amigos, ¿cómo están? De nuevo me da muchísimo gusto saludarles. Soy el capitán Julián Manuel Hugo González, director de la empresa Global Maritime Protection, que es una organización de protección reconocida, debidamente autorizada por la Secretaría de Marina en México. Hoy en día se estima que el 90% de los productos se transportan por vía marítima en algún momento, siendo el modo más utilizado para el comercio internacional. ¿Esto a qué se debe? Bueno, a la gran capacidad de almacenaje de los buques modernos, que hace que el coste de transporte de mercancías sea altamente competitivo respecto de otras opciones. Vamos a ver ahora en esta serie sobre las situaciones portuarias a los puertos pesqueros. Los puertos pesqueros no han tenido una evolución uniforme a lo largo del tiempo. Su desarrollo ha sido más que nada irregular. En algunas regiones, la pesca continúa siendo artesanal y se realiza con barcos pequeños, muy cerca de la costa y con permanencia muy corta en el mar. Para atender las necesidades de estas flotillas, bastan puertos muy pequeños con instalaciones sencillas. Sin embargo, para la pesca industrializada que se lleva a cabo con grandes barcos, se hace necesaria la terminal pesquera, con instalaciones especiales para realizar labores de carga y descarga, además de procesamiento del producto, su almacenamiento, aprovisionamiento de la embarcación y sus respectivas reparaciones. Otro tipo de puertos son los puertos deportivos o puertos de recreo, en los que se observa la especialización más moderna de este tipo de instalaciones. Su asistencia no llega a los 50 años y está ligada a la elevación del nivel de vida de algunos países, que han incrementado su actividad dentro de los deportes náuticos. Estos puertos se caracterizan además por tener las instalaciones generales de un puerto, una superficie de agua abrigada con una línea de atraque suficiente tanto para las embarcaciones que tienen el puerto como base, como para aquellas que llegan de visita. Cuentan además con espacios en tierra para el estacionamiento de vehículos y para la reparación y depósito de las embarcaciones, locales comerciales para implementos deportivos, también cuentan con suministro de agua, electricidad, combustibles, lavanderías, servicios higiénicos, etc. Amigos, ¿qué les parece esta serie? Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, denle clic a la campanita para que sean los primeros a quienes les lleguen estos contenidos. Si tienen alguna duda o tienen alguna inquietud o algún servicio que se les ofrezca sobre protección marítima, por favor, no olviden en contactarnos. Somos una organización de protección reconocida en México. Denle clic a nuestras redes sociales que aparecen aquí. Déjenos un comentario. Queremos saber su opinión. ¿Qué les parecen estos temas de protección marítima? En este caso, lo que estamos tratando sobre los puertos. Y por el momento es todo. No me despido de ustedes. Seguimos con esta serie. Colegas, buena mar y mejores vientos. Hasta la próxima.